¿Qué harías si supieras que el mundo se acaba en dos años? ¿Te mantendrías callado o anunciarías para las personas? En 1844 impactó a los Estados Unidos un movimiento liderado por Guillermo Miller, el cual creía que el mundo acabaría en ese año. Guillermo Miller nació el 15 de febrero de 1782 en Pittsburgh, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. En una familia piadosa y modesta. Se casó a los 21 años y se instaló en Pauley, en el estado de Vermont. Hombre culto con gran sentimiento de justicia, cumplió las funciones de juez y de sheriff de la pequeña localidad. Miller no era un cristiano muy fervoroso, pero después de los horrores de la guerra que presenció entre 1812 y 1814 contra los ingleses, repensó su vida. Y comenzó a tomar más en serio la religión. Un día, al asistir a la iglesia de su tío que era pastor bautista, Miller fue invitado a leer la predicación en sustitución del diácono de servicio. El texto de Isaías le llamó la atención. De ahí en adelante, él comenzó a estudiar profundamente la Biblia y, en especial, el libro profético de Daniel. Un versículo en específico que llamaba su atención era Daniel 8.14, que dice Aplicando el principio bíblico día por año, en el que cada día en profecía se refiere a un año, Miller descubrió la fecha que iniciaba la profecía y la fecha que ella terminaba, 1844. Miller creía que la purificación del santuario era un símbolo de la purificación del planeta Tierra, por lo que comenzó a hablar sobre el fin del mundo. Los Milleritas interpretaron correctamente la profecía, pero desafortunadamente esperaron el acontecimiento equivocado. La profecía se refería al santuario celestial. Sin embargo, la gran cuestión es que hay que tener en cuenta que existe un gran reloj universal detrás de toda la historia humana. Un cronómetro divino que marque el tiempo determinado para cada cosa. Como bien declaró Elena de White, Como las estrellas en el vasto circuito de su indicada órbita, los designios de Dios no conocen adelanto ni tardanza.